Bueno, hoy les traigo dos invitadas de lujo, Aura y Yuri, gracias por estar con nosotros hoy aquí visitando comunidades, estoy súper contento de estar con ustedes. Bueno Mauricio, nosotros felices que nos regales unos minutos de tu valioso tiempo, de verdad es nuestro mejor aliado para nuestros clientes internacionales en general, somos unas promovedoras de esta gran compañía porque nos encantan sus productos, sus personas que trabajan aquí con nosotros y de verdad queremos darle el mejor negocio para ustedes que están allí esperando nuestra información. Yo igualmente te agradezco mucho de verdad Mauricio, que nos dediques un tiempo para explicarnos estos maravillosos productos y todos los incentivos para que usted tomara la decisión. Claro que sí, ahora les voy a hacer unas preguntas rapiditas, muy sencillas, no se pongan ahí nerviosas con las preguntas, pero bueno, vamos a decir entonces Yuli, ayúdame para saber qué es lo que más te gusta del producto de LENAR. Bueno mira, LENAR principalmente, la gran respaldo que tiene como compañía aquí en los Estados Unidos, es una gran compañía con muchas garantías importantes para nuestros clientes, productos nuevos de muy buenos acabados y por supuesto te voy a decir sincera lo que me encanta, a ustedes. Ay, qué bien, muchas gracias. Ahora, y cuéntanos, cuéntanos esa facilidad que tenemos para el cliente internacional, porque muchos clientes internacionales piensan que no van a poder adquirir una propiedad porque no tienen todo el recurso, aquí nosotros podemos financiar, hemos podido trabajar contigo y con tus clientes y financiamiento es muy fácil para un cliente internacional, ¿correcto? Correcto, y lo mejor de todo es que trabaja con un equipo, todos en un equipo para buscarle la mejor manera que usted haga su decisión sin ningún inconveniente. LENAR le busca todas las soluciones, le da buenos incentivos, le busca la mejor tasa de interés y lo atiende como unos regues. Así es, así que si ustedes quieren entonces visitar propiedades LENAR, hacer recorridos para conocer modelos, hacer recorridos para atraer clientes internacionales, de eso me encargo yo, me pueden contactar y con mucho gusto le vamos a poder ayudar. Muchas gracias nuevamente a ustedes, doctora. No, al contrario, gracias Mauricio. Gracias. Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas, de LENAR, recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales.